Hola buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En otra ocasión vamos a jugar Mega Man 2. Este, yo la verdad, les voy a ser honesto, no alarmo para nada en Mega Man. Soy un asco en Mega Man. Así que, si están esperando ver un buen gameplay, pues no lo van a ver aquí. Este, no, la verdad, a ver, primero que nada, déjame probar los controles, ok, ya. Si he jugado Mega Man antes y si he terminado Mega Man 2, pero es como que batallé un chingazo. No, no sé un carajo de Mega Man. Este, bueno, sé un poco, pero, o sea, no la muevo. ¡No mames! ¡No! No es cierto. No llevo ni un minuto jugando esto, ya me morí. ¡No mames! ¡Oh, güey! ¡Fuck! ¡No mames! De verdad que no mames. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Chinetas? ¡No, no, 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 no! Yo para Mega Man estoy de la cola. ¡No mames! ¡Ah, no! ¡Chinetas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Le estoy cagando! ¡Le estoy cagando muchísimo! ¡Y lo peor es que... ¡Ah! Lo peor es que no llevo ni la mitad. ¡No llevo ni la mitad de esto! O sea... ¿Y cuantas vidas perdí ya? ¿Dos? O sea, no mames. No voy a llegar... Se me hace que no voy a llegar ni con el jefe. Y si llego a llegar... ¿Llego a llegar? Me va a dar una paliza. O sea, y ven cuánta vida tengo. No, pues con ganas. ¡Con ganas! No, 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 no. Esto va a estar de la cola. A ver. ¡Pum! Te mato. ¡Ay, güey! Casi me caigo. ¡Ingas! ¡No se ve nada! Y me encanta esta música, por cierto. En el Smash está chida, pero no queda con el nivel. ¡Ay, güey! Dale, 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 dale. Ahí está. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah! Le disparó el piso. ¡Toma piso! ¡Ja, ja, ja! ¡Le gané el piso! ¡Ay, no manches! ¡What the fuck! ¡Pero uy! Otra vez con esos pajarillos feos. ¡Vengas! ¿Cuándo? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ok! Les puedo disparar a los huevos. ¡Eh! ¡Qué mal sonó eso! ¡Eh! ¡Ok! ¿Y eso qué es? ¿Este tocino azul? ¡Me atacan con tocino azul! ¡What! ¡Ah! No, mejor voy por acá. ¿Eh? ¿Qué? ¿No puedo? ¡Oh, no! ¡No sé para dónde ir! ¡No! Eso pasa cuando no tienes a Mega Man en tu infancia. A ver... Aquí ya no hay tocino. ¡No, no, no! Estas estatuas, no. ¡Oh! No sé. Son, este... Parientes de Santa Claus o algo así. ¡Ay, güey! ¿Y luego qué? ¿Para dónde voy? ¡Oh, no! ¡Chinetas, no! Estoy seguro que no voy a... No voy a llegar a terminar un solo nivel en esta... En esta partida. ¡Ay, güey! ¡Oh, nice! ¿Ok? ¡Oh, no! ¿Es neta? ¿Cuánto tiempo? Llevo cinco minutos en esta madre y ya... ¡Oh, no! ¡Qué pena! ¡No puedo creerlo! Soy malísimo para esto. ¡No, no! ¡Quería! ¡Oh! ¡Pausa! Disculpen ahí, este... Eso. Lo que pasa es que olvidé de cerrar la puerta de allá abajo. Y, este... Y luego pensé... ¡Oh, espera! ¿Por qué voy a cerrarla? Sí, de todas maneras van a venir a joder de que... ¡Ay, ven a abrirlos! Así que mejor la dejo abierta. Lo bueno es que no es mi... Mi familia. Es este... Bueno, sí, sí es mi familia. Es mi hermana, pero... Eh... Vale madre. ¡Ay, no lo mames! ¡Chinga tu madre! ¡Oh! Me encanta esta música. ¡Ay! Pero qué pena, de verdad. Lo siento a los que me estén viendo. Eh, pero... ¡No! Soy un... Soy un asco para Mega Man. Soy un asco. Un completo asco. Y creo que ya les... Eh... Ya se los demostré. Yo no tuve Mega Man en mi infancia. Porque, pues, no tenía consola en... En... Bueno, técnicamente sí la tuve. Pero no tuve una consola en que jugar Mega Man. Eh... Obvio, conocí a Mega Man de niño. Pero, pues, no podía jugar los juegos. Fue esta... Ah, no sé. Que llegué a prepa que... Que los jugué. Y ahí fue cuando descubrí... Que soy un completo asco para Mega Man. Y no sé por qué... ¡Ah! Sí, ya me acordé. Un amigo me dijo... ¡Ay! ¿Por qué no te grabas jugando Mega Man? Estoy seguro que... Te lo pasarías fácil. O sea, cualquiera puede pasar Mega Man. Pues ya viste que... ¡No! ¡No puedo pasar Mega Man! Bueno, sí pude. Pero ahorita en... En grabación, no. En grabación... Este... No, soy un asco para Mega Man. ¡Dios mío! Quiero por lo menos terminar un nivel en... Este... Grabando. Que lo más probable es que no lo logre. Pero... No sé. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. ¡Eh! ¿Dónde está la otra pinche nube? Ahí está. ¿Y estas cositas qué? ¿O qué? ¿Nomás están ahí con su tronito de que... ¡Uy! Voy a llegar a joderte. ¡Toma piso! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum, pum, 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 pum! No la puedo ni ganar al piso. Así de feo estoy. ¡Vingas! ¡Oh, nice! ¡Vida! ¡Venga! ¡No! Ahí está. Voy a romperte los huevos antes de que... ¡Ay, no! Chinetas. Corre, 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 corre. ¡Vamos, Mega Man! Ok, ahí está. Y luego están las máquinas que avientan tocino azul. ¿Y los por acá? Ok, nice. Lo malo es... Esto es lo malo de no haber este... Eh... Tenido Mega Man en la infancia. A ver. Voy por acá. Ahorita ya vi... Bueno, ahorita voy... Voy mejor de lo que... Eh... Fui hace rato. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! Tan pronto digo eso y ya la cagué. Y ya tengo una vida nada más otra vez. ¡China de madre! De vuelta con el tocino azul. O sea, ese va a ser el... El título de este video. Tocino azul. Si no... Y estoy seguro que cuando ve a la gente... El título del video... ¡No seas mamón! ¡Oh, no! ¡Oh! Eh, yo no puedo decir que soy un asco para Mega Man. Soy un... Idiota por haber hecho eso. Bueno, a la fregada. Vamos a jugar a un nivel más fácil. Y... Vamos con... A Flashman. No sé. No, sinceramente no me sé el orden en el que los tienes que derrotar. Yo siempre... Eh... Que juego Mega Man es de... A la verga. A ver el que caiga. Eh... A ver... Vamos a ver. Ok. Aquí no me puedo caer. Y... Claro, digo eso a... Solo haber jugado un minuto de este... O menos de un minuto de este... Este nivel. Ok. Bueno. Por lo que veo no hay esta forma de caerse. Así que creo que debí haber empezado con este nivel desde el principio. Chinetas. ¿Esto me está empujando? Oh, no. Aquí ocupo el Crash Bomber. Fuck. A ver. Vamos abajo. Y esta cosita que parece... Eh... Bop It. Creo que sí me va a dar. Y que presionas y jalas y no sé qué. No me acuerdo. Pinche juguete. Pero esto se parece. Ah, dale. Venga. Ahí arriba hay una vida. Pero no la agarré. Eh... Vamos a ver aquí... ¡Tum! Pinche máquina. Ahí está. Vamos a bajar. Ahí está. Venga. ¡Ay, güey! Luego de la nada sale este cabrón. ¡Ay! No baja. Ok. Voy bien. Chinetas con estas máquinas. Y ninguna me da vida. O sea, what the fuck. Ay, no siento que la cagué por unido por aquí. ¡Sí! Creo que sí. ¡Ay, no! Más máquinas de tocino azul. ¿Por qué? Porque existen estas máquinas de tocino azul. Ok. Nice. Existen para dar vida. El tocino es vida. Ok. Me voy a bajar en chinga. Ahí está. Y ahí había... ¿Qué era esa cosa? Ok. ¡Uy! Nice. Ay, pero está esta maldita porquería. Ah, pero no puede... Ok. ¡Ah! Derp. Ahora yo no puedo salir. Ah, no. Nice. Mira. ¡Ah! No puedes hacer nada. Estás atorado. ¡Oh, la verga! ¡No! Y eso es lo que me choca de Mega Man. No se puede agachar. ¡Uh, nice! Vámonos a la verga. Ahí está. Corre. ¡Uh! ¡Ah! No me puedes alcanzar desde aquí. Te la comes. Mira. Mira cómo brinco. ¡Uh! ¡Venga! Ya nomás. Chingonzazo. Estoy. ¡Uh! Un e-tank. Nice. Los voy a usar... Aquí el cabo que ni siquiera voy a llegar con Willy. Esto no va a ser un let's play completo. Solo voy a jugar este... Unos minutos porque realmente no creo... No creo que la gente me quiera ver fallar todo Mega Man 2. Porque estoy seguro que lo voy a fallar completamente. ¡Fuck! Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. No. ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No mames! Destruí la máquina. Bueno, estoy seguro que la destruí, pero estoy seguro que va a responear. Hijo de puta. ¡No, no, 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 no! ¡No, rápido, rápido, rápido! ¡Ah! ¡Te voy a saltar, hijo de puta! ¡Ahí está! ¡Nice! ¡Wow! ¡Ok! ¡Mínimo! ¡Wow! Ahora sí llegué con el jefe. ¡Nice! Voy a usar el e-tank porque chinga su madre o... ¡Oh no! ¡Nah! ¡Yo lo igual me voy a matar! ¡No! ¿Lo usé? ¡No! ¿Cómo chingados me salgo de aquí? ¡Me quiero salir! ¡¿Cómo me salgo?! ¡Ahorita lo hice! ¡What the fuck! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ahora vamos con Flashman! Me va a matar, me va a un trancazo este wey Disculpen mis gallotes Estoy en la pubertad Ahí está, esquiva, nice Ahí está, ya me mató Igual este, wow, le hice bastante daño Yo creo que sí le gano Ok, vamos, ahora sí Ahora sí vamos chingón en serio Contra Flashman No he perdido ninguna, bueno, sí, ya he perdido una vida Así que tengo dos intentos por si la cago Que estoy seguro que la voy a cagar Ok, ahí está, nice, dale, dale, dale No, chinga tu madre Ok, ya voy a ganar Venga, Flashman fuera Ok, eso chingón Ahora sí, vámonos de aquí Catapum Ok, ahí está, me vas a dar El arma de Flashman, no me acuerdo Quien es débil contra Flashman Ah, creo que Quickman, vamos contra Quickman A ver Ahí está, pum, 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 pum Epilepsia, mensaje del Doctor Luz Sí Oye, Santa Claus Item 3 Completed ¿Y dónde está el 1 y el 2? What the fuck? Toma tú Get your weapons ready Pero solo tengo un arma Solo tengo el cañón Y la arma que me dio Flashman Pero técnicamente solo tengo el cañón Es equipado con el item 3 No me acuerdo cuál era el item 3 Password No me lo voy a prender Y aparte ni lo ocupo A ver Stage Select Ok, vamos a encontrar Quickman Eh, sinceramente No recuerdo qué tan difícil sea Quickman No sé, ni siquiera Si es débil El arma que traigo Lo rec... Es un... Suena súper extraña la música Es un glitch ¿Así se escucha la música normal? ¿O es mi emulador Que está fallando? Que bueno, no sería sorpresa A ver, vamos a ver Según yo recuerdo Esto hacía... Ok, hace las plataformillas Esas feas A ver, vamos Tengo una vida extra Nice Ahora dame la... No, el arma de Flashman no Quiero mi propia arma Ahí está Y pa' abajo Eso me recuerda Eran Mega Man 2 Donde estaban los bloques cagantes Que desaparecían y aparecían Ahorita me vengo acordando Porque si están aquí Me salgo en chinga de este nivel Porque odio esos bloques ¡Hola, verga! Los lasers de la muerte Recuerdo esto En chinga En chinga Mega Man Oh no Ya la cagué Ah no, nice Ok, vamos Ah, fuck Bueno, técnicamente sí la cagué Ok Ay, güey No mames Oh, es un tazón en llamas Ok Corre, corre, corre No puedo ver nada Ok, ahí está Tazón en llamas Órale Corre, 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 corre Corre, corre No hombre Espero que no haya lugares Donde caerse aquí Sería una mamada Que está todo negro Y no puedes, este No sé ni a dónde chingados voy Ok, está nice O trampas con picos Eso sería una mamada ¡Hola, verga! ¡Eh, qué pedo! ¡What the fuck! Bueno, supongo que eso fue mi culpa Debió haber saltado En vez de tratar de Deslizar una por ahí Eso, de hecho No te puedes deslizar hasta Megaman 3, ¿verdad? Ahora que recuerdo Ok Vamos a Seguir aquí Toma, pinche tazón Y ese no hace nada Ok, vamos a continuar Me quedaré Me quedé atorado ahí ¿O qué pedo? Ok, ahí está Ahora sí en chinga Corriendo, corriendo, corriendo Megaman Corre, 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 corre En chinga ¡Ay, güey! No manches Inga, Sato ¡No mames! ¡Eso no es justo! Bueno Es juego de NES Claro que no iba a ser justo Estos pinches holes de NES Siempre son bien injustos ¡Bottletoots! Perdón Eh, ok Vamos a continuar Con estos pinches tazones Que no hacen nada ¿Cuántas vidas me quedan? A ver ¡Ah! ¡Fuck! Tengo que tener más cuidado A ver, corre Ah, sí, estoy atorado aquí Vamos en chinga A ver, ahora sí Ya tuve que haber aprendido De mis errores ¡No seas estúpido! ¡Ah! Chinga madre A ver Voy a atratar otra vez Porque no me va a ganar Este pinche nivel Ya le iba a dar Este excel de Super genius el güey Ok Vamos a agarrar Esta vida extra Ya que tengo dos Ítem tres Salto Ahí está Nice Oigan al vato Se quiere ver bien vergas Ok Bajamos Ok ¡Tocino azul! Oh por Dios Hay tocino azul En todos lados La invasión del tocino azul Por chingados Habría tocino azul aquí Tocino hecho De las tripas A megaman ¡Ay wey! Vamos Bajando en chinga En chinga Megaman No No pinche resort Hijo de perra Ay no lo puedo matar Quería matarlo Por puro desquite Ok ya llegué a la parte En la que morí Un chingo de veces O aquí deben estar Los tazones de fuego Pinche tazones ¿Cuál era la funcionalidad De este pinche tazón? O sea no mames Metes este tu comida ahí Y ya se quema De la verga Bueno o sea no La comida no se va a cagar De la verga La comida no tiene verga Pero Si Ese fue el chiste Ol Tento de chiste ¡No la cagué ya! Chinga tu madre ¡Oh! Chinetas con esto Es muy difícil Ok da Vamos a Ahí está Más vida Dale 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 Vamos a agarrar vida Corre 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 Vamos Gobernada A ver Chin 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 Rápido 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 No ya ya creo que ya la regué Ah no Corre 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 Venga Ay güey Uff Chinguetas Eh ¿Neta? Wow Chinga ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita sea! Con esto Ok Vamos a darle a este pinche tazón A ver Está otro tazón Dale 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 Corre 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 Y luego lo peor es que no puedo ver nada No se ve nada aquí A ver Aquí ya debo estar Voy a brincar como pendejo Porque no encuentro Aquí este Chingas Es que si no termino No Tengo que terminar esto Tengo que terminar esto No mames Vamos Corriendo en chinga Corriendo en chinga Corriendo en chinga Chichia Oh Puta madre ¿Cuántas vidas me quedan? No ya nada más me va a quedar una vida Vergas para Bueno menos este Me voy con la satisfacción de que pude terminar un nivel No mames No Que pena Chile que pena No poder terminar Megaman Un clásico Puta madre Estoy Voy a parecer niño rata o algo así Ay wey Corre corre en chinga en chinga en chinga en chinga Corre Megaman Corre Corre go fast Ay wey Esa es Sonic pero no importa Dale 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 Ay wey Hijo de su pinche madre Corre corre en chinga 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 De verdad que Que pena Neta que pena con esto Lo mejor es que va a subir fe a Youtube Y ahí Y excelente No se ven las pinches letras blancas en este fondo blanco Ok Vamos a pinches ranitas que se caen Odio las ranas Las odio desde que jugué Battletoads Que esos eran zapos Pero igual Las odio por Yu-Gi-Oh Ay wey Saltando en legos O eran cubos de Tetris No se A la verga con eso Vamos bajando Aquí no van a salir rayos láser ¿Verdad? Ok ahí está Ahora que me acuerdo El arma de Flashman servía para los Ay Que si No 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 Porque estoy pensando en eso ahorita No mames No mames Voy a Trat Ay no 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 Me voy a sentir como un Un ultra pendejo Un mega pendejo Si esa arma servía Ahorita lo voy a intentar Eh Bueno si tengo tiempo ¿Verdad? Chinete Me están matando estos Mariscos Pinches mariscos Metálicos Ay wey Este pendejo Ah era en la atena Dale 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 No hombre no le llego Pinche antena Ahí está Ahí nomás hasta se le Ahí fue el El ojo ahí La pupila Lo que sea No sé de eso ¡Metroids! ¡Oh por Dios! Esto era un crossover Ay wey Vamos ahí Vamos con los Metroids Ay Salta más Salta más Mega Man Porque algo que jamás Entendí es por qué Mega Man es Este débil Contra picos Es un tipo Metálico Debería aguantar Picos De hecho Mega Man Debería ser este débil Al no sé Al fuego O al agua ¿Qué carajo sé yo? Pero por qué a picos No entiendo No entiendo De verdad Es más Sonic Que es este Un ser Orgánico Voy a aguantar Un chingazo Con picos Y Mega Man No puede Es un insta kill No mames ¿Por qué? Alguien que me explique eso Ok corre 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 Ay no Tengo que tener aquí cuidado Con los pinches Ay Vamos a saltar más fuerte Ok ahí está Nice Pinche sapo Muérete Ay está la boca abierta Ay soy un pinche sapo Pendejo Ahí está Ok voy bien No la vayas a cagar Ay Casi la cago Ahí está Wush Nice Y estos Este Son me ataque de mariscos Aquí No mames Ay wey Esa tu madre Dale 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 Ay aquí si me puedo cagar Bueno al menos no es una mamada Como en el stage de Airman Ya llegué al jefe Vergas paradas Nice Vamos a Bueno no sé si el arma de Flashman Me vaya a servir Yo creo que no Igual vamos a intentarlo Porque no A ver vamos a ver que tal De hecho el arma de Flashman Que hacía A ver vamos a ver Oh Eso hacía Y no puedo hacer nada más Esto no sirve Como Ah no Y ni siquiera puedo cambiar A mi arma para Siento que eso me hubiera servido En el stage de Quickman Lo voy a intentar ahorita A ver vamos Dale 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 En chinga En chinga Pinche Bubble Man Dale 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 Eso chingón Dos menos A chinga Ok 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 ya está Ahora Quiero en serio Necesito Terminar el stage de Quickman Lo voy a intentar otra vez Pero no con esta lentitud Puta madre A ver Si Nivel Ok vamos con Quickman Neta Neta Quiero Quiero intentar eso Quiero Sentirme con un mega pendejo En video Si eso funcionó De hecho ¿Cuántas vidas tengo? ¿Me quedan Todas mis vidas? Uh Nice O sea que no perdí ninguna vida Con Bubble Man Debí haber intentado eso Desde el principio Ok Vamos A lo mejor Me hubiera visto menos pendejo Si hubiera Eh Ido contra Bubble Man Desde el principio Vamos para abajo Ok Aquí está el ataque Del tocino azul Ok Ya me tengo casi Memorizado Este nivel Y Éfasis en casi Ok No voy a intentar aquí Porque no mames Esto es muy simple De esquivar Ok Aquí está el pinche Resorte ese feo ¿No? ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Ah! Chinga madre No 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 Luego de Salir este Muy vergas Estoy cagando Estoy cagando De a madres Ok Vamos a Bajar aquí Chingada Madre Con el resorte Ok Aquí no la voy a cagar Venga Voy a caer así Ya Ahora sí Ya aprendí Cabroncísimo Ok Ahí está Ahí está Creo que no hay enemigos aquí Ah no Sí Son los tocinos En llamas Ya no más Vamos a darle Ok Ahí está Recupero Nada De hecho No he usado Ninguna arma Ok Aquí creo que Hay una parte En la que tengo que saltar Ok Ahí está Y aquí voy a equipar La de Flashman Vamos a ver si es cierto Que esto funciona Me voy a sentir como Pendejo No mames Es neta Ok Ahora sí Me siento como Un súper Pendejo Súper pendejo Haciendo pendejadas Por el mundo Ok Creo que aquí Ya la cagué De una manera Descomunal Ay Wey No Sí la cagué Ay no Fuck La cagué La cagué Ya no puedo usar El arma de Flashman Estoy jodido Me emocioné Debo haberlo usado Eh Un poco más adelante A ver si ahorita Sale algo para recargarla Ok Nice A ver Vamos a ver Flashman Y Pues es poquito Pero me va a servir De hecho Creo que todavía Lo ocupo para el Para el jefe ¿No? Fuck Ok Vamos a ver Si lo logro Ya la estoy cargando ahí Voy a equipar De una vez La de Flashman Pero no la voy a usar Hasta llegar A donde Debo En chinga Chinga Corre 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 No Todavía no Todavía aguantas Aguanta vara Aguanta vara Aguanta vara Aguanta vara Ay Ahí la cagué Pude haber recuperado Fuck Ok Ahí en chinga Voy bajando Nice Ok A ver si no hay No Ya no hay No La cagué Completamente Ah No Ah Fuck Bueno Ya que Vamos a darle aquí Mata tu pinche Maquinita maricona Te disparo Te disparo Te disparo Hombre Le estoy quedando Descomunalmente Ay Wey No mames Rápido Mata la máquina Mata la máquina Ok ya Este wey No Ni me voy a molestar En matar Vamos acá Aquí está el jefe Ya llegué con el jefe Ya ven Ya llegué con el jefe Y voy a perder Me pregunto si funcionará El arma de Bogleman Aquí La verdad creo que no Pero Quien sabe Puede ser De alguna manera Estúpida A la verga No mames No funciona Creo que debí haber visto Venir eso Ay wey Pinche Wigman No es muy rápido Pinche Wigman No No Fuck Todavía tengo una vida Dime que todavía tengo una vida Venga chingón A ver ahora si Me voy a sentir súper verga Si le llego a ganar a Quigman Y les he ganado a todos Con el Con el cañón Bueno Todos Solo dos Ok a la verga Dale 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 chingón 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 Dale dale Venga 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 Brincando como pendejo Ay wey Dale dale Venga Eso chingón Wow No creí que Que fuera a terminar Tres niveles en En video La verdad es que Soy un asco para Mega Man Y bueno Este Ya vieron que Si pude No soy tan Bueno si soy un asco Con Mega Man A que le tiro Este No creo Volver a jugar Mega Man 2 Aquí O a menos que Alguien me lo pida Que ya de por si Este fue un juego Pedido por alguien más Aquí tienes amigo Ya puedes verle El asco Que soy En En Mega Man Este Nos estaremos viendo En otra emisión De Show de K9 Recuerden suscribirse Lear la manita arriba Comentar Compartan el video Y este Chequen los links Que les voy a dejar En la descripción Y nos vemos en el Próximo podcast En el próximo video Bye